Ven alma de mi alma, ven a mi Ven que ya no puedo resistir Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Ven que ya no puedo resistir La eterna consena de esperar Ven que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti Ven que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti La noche avanza solo estoy Porque mi amado no vendrá Última noche que lo vi Sin darme un beso a mi me dejó La noche avanza solo estoy Porque mi amado no vendrá La última noche que lo vi Sin darme un beso a mi me dejó Música 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 Música